Decirte papá, me quiero más que a nadie, si no más estoy a tu lado, a todo el miedo ya se va. Ya ves cuando llegas de noche, el sueño ya de venció. Yo canté a mí, mi energía a mí, y me siento tan feliz, voy a que veas un gran tamaño, que el mundo veré como tú. Me comprenderé mucho más y mejor, y la vida venceré. ¡Vamos al brazo! ¡La, la, 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 la. Tengo que decirte papá, te quiero más que a nadie, si no más se va. Establemente siempre juntos, a todo el tiempo sin parar. Tengo que decirte papá, te quiero pa' que andes, que ames ahora a tu lado, todo el cielo ya se va Y a veces cuando llega de noche, el sueño ya me recibió Tengo que estar junto a mí, que me guía por ti, y me siento tan feliz, voy a que sea tu gran tamaño, que el mundo veré como tú Y te cometeré mucho más y mejor, y la vida que seré Un fuerte aplauso a todos los chiquititos que quieren estar con su papá, también, ¿verdad? Muy bien, un fuerte aplauso a mis marielas que nos den ayer